Buenas a todos, bienvenidos al canal de Dr. Segarra Hoy en un vídeo donde nos vamos a encontrar a nosotros mismos y nos vamos a relajar de la mejor manera posible Este es mi salón de descanso, así que ponte cómodo, ponte auriculares si no los llevas puestos Y sobre todo, sobre todo, relájate Te voy a ir explicando lo que voy a ir haciendo Te voy a hacer una primera capa facial para sacar la suciedad Una vez te la hayas aplicado, aplicaremos un poco de agua Y una vez el agua con la espuma haya hecho su efecto, haremos lo que es la limpieza facial Tú no te preocupes absolutamente por nada, aquí yo soy el que manda y yo soy el que controla Esta es la espuma hidratante, lo que va a hacer es darte mucha mucha fuerza en la piel Y ya verás que te va a quedar como nueva Vamos a aplicar un poco de agua en la piel primero Eso es, disculpa Perfecto, necesito ahora que cojas aire, relájate bien Respira profundo Y vamos a empezar Perfecto Cualquier cosa me lo comentas Ahora cierra los ojos, coge aire, respira, está de tranquilo Estoy teniendo un poco sobre la espuma Pero ya no pasa Cualquier escrícola No, 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 no. No, 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 no No, no, no Frente o menos Ocho, no, no No, no, no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Ok, una vez aplicada esta primera capa podemos proceder a retirarla y aplicaremos el segundo masajeador facial antes de aplicar la segunda capa para luego poder retirarlo todo y ver como ha quedado tu piel coge aire y respira ¡Suscríbete al canal! ¡Perfecto! Vamos a aplicar el masajeador ahora que esa primera suciedad ha salido ¿Te encuentras bien? Vale, vale Cualquier cosa me lo dices porque este producto es bastante fuerte Te voy a dar un poco de masaje para que te relajes de todo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Perfecto Voy a aplicarte ahora Un producto nuevo Que lo que hace es que la piel Transpire muchísimo mejor Y antes de aplicarte esa segunda capa Quiero que la piel absorba bien el producto Y antes de aplicarte Perfecto Vamos ahora a aplicar esta segunda capa Una segunda capa más preventiva Para que puedas estar unas semanas sin venir Y luego lo vamos a retirar Para ver tu gran cambio Yo creo que está quedando realmente increíble Pero vamos a darle esa segunda capa Relájate Relájate La segunda capa más 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 Eso es. Vamos a aplicar la segunda capa ahora, como te he comentado, déjame que limpie bien la brocha, perfecto, coge aire. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Está quedando fantástico. ¡Gracias! ¡Gracias! Perfecto, vamos a retirar ahora el producto. Y lo que vamos a hacer es un último masajeador. Se hace ya la aquí con el color rosa, que es realmente increíble. Limpia muy, muy bien. Y por último aplicaremos el punto final para ver si realmente el cambio es espectacular. Yo creo que sí. A mí personalmente me está gustando mucho cómo está quedando tu piel. Vamos a retirarlo. El cambio ahora mismo, uff, muy, muy top. Me está gustando mucho cómo está quedando. ¡Perfecto! ¡Eso es! Un poquito del producto estrella de la casa. Pues hasta aquí tu masaje creo que ha quedado bastante bien. La verdad es que resultado increíble y has visto con solo dos capas. Creo que el resultado como estás viendo es muy, muy bueno. Así que nada, si te ha gustado, ya sabes, aquí es donde estoy. Puedes venir siempre que quieras. Este es tu momento para relajarte. ¡Gracias!